Bienvenidos a la sección 312, que trata de la otra trampa que vive el kensianismo, la llamada trampa de inversión. Recordemos que el modelo de ISLM normal tiene dos curvas y es con pendiente negativa y LM con pendiente positiva, por lo tanto se cruzan en un punto. Que es el único punto de equilibrio y todas las variaciones son variaciones, o sea, del ingreso, y o de la tasa de interés. Ahora bien, ¿qué pasaría si bajo alguna circunstancia de ánimo o de crisis en las empresas, los empresarios, todo se hace en un plazo muy corto, donde entonces la tasa de interés no llega a desplegar su influencia usual en las inversiones? Si se hacen solamente proyectos que son rentables dentro del mismo año cuando se hace el ingreso inicial, entonces prácticamente no hay descuento porque estamos hablando de pocos meses, entonces si sube o se baja la tasa de interés, esto puede ser de una influencia negligible. Entonces, cuando no tenemos esta posibilidad de llegar a influir las inversiones por cambios inducidos en la tasa de interés, eso significa que por esta vía no podemos inducir más inversiones, vale decir, más demanda efectiva. Entonces, si hubo un problema de desempleo que se podría eventualmente aliviar, por lo menos, al tener una demanda estabilizada o reforzada, no se podrá hacer en este caso desde una manipulación de la tasa de interés. Y entonces, la llamada política monetaria, que es cuando el banco central interviene en el mercado del dinero de tal manera que sube o que baja la tasa de interés, y cuando baja la tasa de interés, pero los empresarios son insensibles a esto, y por lo tanto no cambia la producción ni el ingreso. Esa es la otra de las dos trampas que viven los kentianistas respecto de la política monetaria. ¿Cómo funciona causalmente? Dentro del mismo esquema causal que hemos usado ya en las secciones previas, ahora es otro vínculo que está temporalmente fuera de servicio. No hay o no opera la conexión usual entre la tasa de interés y la rentabilidad. Por lo cual, si bien podrían funcionar los otros procesos, por lo menos el que tiene que ver con una inducción de inversiones para soportar la demanda efectiva, no va a operar. Entonces, no se podrá estabilizar la economía a través de la tasa de interés. Gracias. 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 Gracias.